qué tal amigos cómo les va muy pero muy buenas tardes un gusto en verdadero placer reencontrarme con ustedes como lo hacemos habitualmente buen miércoles para todos buen miércoles recién termino el la edición 1109 del semanario el bocón estoy contento feliz alegre satisfecho vieron cuando uno dice tantos años luchando con esto porque ha sido una lucha la verdad el bocón hace una lucha un día de esto le voy a contar varias anécdotas que son muy personales que han ocurrido a lo largo de estos 22 años que en pocos días más estará cumpliendo mi querido semanario el bocón que con tanto entusiasmo ganas pasión principios lo vengo editando y la verdad que nunca pensé llegar a tantos años para los que no me conocen y me piden siempre que lo diga mi nombre es jorge bonica sierra mi teléfono personal lo atiendo yo mismo no tengo secretarias ni quien me maneje las redes ni el teléfono es 0 98 3 44 228 y si vos querés sumarte a esta ilusión que se llama la verdad de la milanesa simplemente mandamos whatsapp y te sumo a la gran red que tenemos programada y que en poquito tiempo más yo creo que antes del 2 de febrero estaremos completando los primeros 10 mil seguidores de la verdad de la milanesa que aquí y de esta manera comienza gracias a romancito pintos que están los controles técnicos vamos a dar información más que nada prometí no calentarme pero esto es algo que en el semanario el bocón lo vengo denunciando hace 20 años exactamente cuando tuve la primera información de lo que estaba ocurriendo y mira que hace 20 años atrás los subsidios de los señores legisladores que renuncian y dejan su banca eran de tres años estaban tres años cobrando el 85 por ciento del salario del legislador y un invento de los legisladores una mafia una manga de sinvergüenza del primero al último de todos los partidos políticos todos los englobo a todos y los desafío a todos a discutir este tema si lo quieren hacer porque inventaron de dar un subsidio de tres años y lo inventó el foro ballista el señor julio maría sanguinetti por supuesto votado y aprobado por todos bajo la increíble increíble excusa de decir que es el legislador que dejaba en la banca lo hacía y tenía que recibir un subsidio para reintegrarse a la sociedad mire que manga de hijos de puta reintegrarse a la sociedad tres años tenían tres años nadie le pregunta esto cuando el sinvergüenza de sanguinetti aparece aún en la televisión como un dinosaurio dando lecciones de moral de ética el gran visionario uruguayo el gran político uruguayo que hizo las máximas porquerías e inmundicias que se pueda pensar en la política que fue quien fundó este sistema político después de la dictadura quien pactó con los militares para que vuelva la pseudo democracia con el cambio en paz ese julio maría sanguinetti cada legislador que renuncia o que deja de ser senador o diputado recibe el subsidio subsidio que ellos mismos se votaron que ellos mismos dan por hecho que lo tienen que cobrar que nunca lo mandaron al tribunal de cuentas a ver si correspondía o no ellos mismos voy a dar información reciente la de último porque si vamos a lo que todos los que cobraron subsidios durante los últimos 30 años seguramente terminamos todos a las patadas vamos a los últimos a ver el tema del subsidio desde el 2007 el diario la diaria un informe de la diaria que está muy completo muy completo falta algunas cosas pero está muy completo dice que por ejemplo y comienzan leonardo nicolini se acuerdan de nicolini se acuerdan que se fue a operar a salud pública y lo hizo con un carnet de pobre trucho y eso le valió tener que renunciar al senado de la república yo no sé cómo llegó nicolini a ser senador de la república pero ahora les voy a dar un dato que nadie lo sabe que sólo acá lo van a escuchar nadie lo sabe o si lo sabe no lo pueden decir los seudos colegas mercenarios que están en los principales canales de televisión de la televisión de nuestro país nicolini después que lo obligaron a renunciar que el mpp lo obligó a renunciar por la cagada que se había mandado lo nombraron agregado cultural de la embajada uruguaya en buenos aires en la argentina y fue agregado cultural leonardo nicolini se da cuenta el de los fax truchos aquellos desde el caso de la empresa española que tanto denunció con con carlos pita se acuerdan no bueno ese agregado cultural quien sabe el sueldo los viáticos le pagaban por alojamiento por alquiler por vivienda todo es una joda viven tomándonos el pelo viven convencidos esta gente que está en una elite que vive en una burbuja que es así bueno nicolini lo obligaron a renunciar de senador cobró 82 mil 750 dólares de subsidio para que se reintegre a la sociedad y mientras tanto lo acomodaban además de agregado cultural en la embajada uruguaya en la argentina pero no tienen vergüenza saben cuánto es 82 mil dólares a ver yo le erro normalmente le erro son dos millones y medio de pesos dos millones y me digo bien no no le estoy errando dos millones y medio de pesos aproximadamente no por el periodo comprendido entre mayo de 2009 y mayo de 2010 este señor se llevó dos millones y medio de pesos no quiero hacer la cuenta ramoncito no me la haga porque me caliento cuántos salarios mínimos nacionales equivale a esos dos millones y me estamos todos locos la verdad estamos y nadie dice nada y nadie bancana y la justicia no actúa de oficio y la justicia no nos defiende quién nos defiende a nosotros los uruguayos quién nos defiende voy a seguir voy a seguir saben quién cobró un subsidio también ustedes no lo deben conocer yo como conozco a todos soy el clero encaminando de los políticos julio fernández ustedes eran quién es julio fernández bueno julio fernández salió diputado por el frente amplio por el partido socialista del frente amplio en ribera es maestro estaba jubilado de maestro y fue diputado cinco años después fue reelecto y renunció renunció por un acuerdo político para que entre el su suplente su suplente entre de diputado y se fue para la casa por acuerdo político entonces nosotros nos enteramos que el señor julio fernández que renunció a su banca en marzo del 2013 cobró 93 mil 437 dólares de subsidio para que se reintegre a qué mierda se reintegre si era maestro jubilado con más de 70 años que tenía que reintegrarse a qué sociedad qué actividad tuvo julio fernández si fue un premio final de su carrera de su vida ser diputado y cobraba 300 palos por mes de diputado resulta que renuncia y se lleva casi 100 mil dólares casi 3 millones de pesos uruguayos para que el señor julio fernández se reintegre la sociedad el maestro julio fernández buen tipo miré buen tipo dejate de joder devolver la guita julio maestro devolver la guita y lo que es peor aún como frutillita de la torta que quien entró por él como diputado también cobra otro sueldo de 300 palos por mes o sea que le pagamos 300 palos por mes a rubén son silva que fue el nombre del diputado que entró por el maestro fernández de ribera y también le pagamos a fernández los 33 millones de pesos estamos todos locos como hacen es una maniobra es una estafa que le hacen a todos los uruguayos a mí no me vengan a joder que esto es legal son una mafia son una asociación para delinquir nos afana la guita después no sabemos cómo es que el uruguay tiene un costo del estado tan grande si ustedes mismos lo hacen si ustedes mismos nos estafan en la cara no les importa tres carajos a la vela la plata porque la plata del contribuyente la plata de la que todos tenemos que pagar por eso tenemos los impuestos más caros del mundo el combustible más caro del mundo la electricidad máscara del mundo dejate de joder nos viven subiendo para seguir haciendo jodas para seguir cagando nos en la cara a cada uno de nosotros y eso está vigente hoy hoy está pasando hoy está pasando y hoy está pasando oscar andrade partido comunista que está en el programa que conduce mi íntimo amigo daniel castro que se llama casi todas las voces porque las voces del movimiento batalla la callaron no se animaron no le dieron los huevos para tener un representante del movimiento batalla en el programa todas las voces que cambió de nombre y se va a llamar el año que viene casi todas las voces bueno andrade que trabaja de de no sé que es panelista no del programa resulta que salió electo diputado sindicalista dan el escaloncito entran en la política salen diputados se acomodan y hacen la gran maniobra renuncian en la mitad del período para llevarte el suicidio y que entre suplente porque acá hacen acuerdos con como quien reparte la torta vio en el cumpleaños cuando termina el cumpleaños y sobró un pedazo grande la torta dice che llévense un poco y la dueña de casa empieza a cortar un pedazo y lo pone en la servilleta y llévate un pedazo llévate ellos hacen lo mismo con la guita nuestra a vivemos nuevos uruguayos digamos basta de una buena vez unite al movimiento batalla y de si basta con nosotros si sos honesto de si basta con nosotros saben cuánto cobró óscar andrade de subsidio el panelista de casi todas las voces cobró 82 mil 295 dólares pero estamos todos locos estamos todos locos ramón fontichela ex intendente frente amplista de salto renunciante el 2011 se llevó 80 mil 663 dólares 2 millones 400 mil pesos el actual intendente de cerro largo del partido nacional sergio botana dejó su banca de diputado en 2010 y cobró 8 mil 916 dólares por unos pocos meses que le quedaban al período legislativo por supuesto que renunció para hacer campaña a intendente de ser largo por su propia conveniencia no para reintegrarse a la sociedad son unos hijos de puta cómo van a hacer eso cuando hay gente que necesita de hoy un jornal para vivir cuando hay 120 mil jubilados que cobran menos de 10 mil pesos por mes cuando hay pensionistas de 8 mil pesos por mes no puede ser que le tomen el pelo así a la gente y aparezcan en la televisión con sus caritas de culo ahí poniéndola metiéndonos los versos de siempre la gente saca corriendo votar los hasta cuando los van a votar siempre lo mismo hay que sacarlo del forro del culo hay que sacarlo del palacio legislativo hay que entrar al palacio legislativo y sacarlo del forro a todos hay que meter en la urna algo que lo saque del culo no podemos seguir teniendo más esta gente son todos los mismos ese blanco bueno el eutorio fernández huidobro que en paz descanse renunció a la banca en 2011 y cobró 16 mil dólares doais uriarte hoy uno de los principales de la intendencia de montebeo porque ellos se cambian se cambian de trabajo como nosotros nos cambiamos los calzoncillos hoy están acá mañana están allá no salen diputados los acomodan en la intendencia si no pueden los sacan a comisión y le piden al intendente de tal departamento que por favor le saque a comisión a fulano de tal es la guita nuestra la guita del contribuyente la que tanta falta hace masoni pa julián masoni de allá de de minas veterinario saben cuánto cobró fue listo diputado había un acuerdo tenía que dejar en la mitad como le dije cobró 81 mil 796 dólares mientras la gente se caga de hambre mientras los tamberos no pueden llegar a fin de mes mientras trabajan a pérdida mientras los comercios chicos y medianos son víctimas de los shopping son víctimas de las grandes superficies las grandes superficies que son la mafia más grande que hay en este país comercialmente que abusan comercialmente de los pequeños medianos comerciantes que se unen según son todos los mismos ustedes los yo pintó los shopping están los mismos están los cuatro ases está allí parisienta todos estos los mismos los mismos todos los mismos uno atrás del otro se repiten todos lados son los mismos capitales en la misma mafia la misma mafia financiera que se dueña del país y hace mierda a todos los comerciantes que se rompieron el culo 40 años 50 años toda la vida gente que el padre empezó un comercio que tiene más de 100 años y que hoy tienen que cerrar la puerta porque a esta gente le dieron todo la grande superficie que ahora se está metiendo en todo el interior también haciendo mierda a todos los comerciantes eso no le interesa un carajo a tabaré baji ni a nadie no escucho a nadie que levante la voz y defienda el derecho que tienen los comerciantes de trabajar ha sido el motor han sido el motor laboral de todos los pueblos del interior donde le dan trabajo muchísima gente y hoy no pueden pagar los impuestos que tienen que pagar por tener un empleado y hoy estamos achicando seis se achica me achico saco un empleado saco dos trabajo yo hago 16 horas no sirve nada ya no es achicarse hay que achicar los impuestos de mierda las tarifas de mierda que nos cobra esta gente terminemos de una buena vez vamos a avivarnos vamos a tomar conciencia uruguayo tomemos conciencia de una buena vez yo no soy nadie para decirles nada ni soy líder de nada yo soy un uruguayo como todos indignado que me cansé hace mucho tiempo les llevo ventaja a todos ustedes que se están avivando ahora que si yo no sabía de los subsidios yo no sabía de la partida de prensa yo no sabía de lo que no yo lo sé hace 20 años que estoy con esto metido denunciando permanentemente en solitario y teniendo que soportar que me digan loco que me digan amarillista que me digan sensacionalista que me digan que soy la última porquería hasta extorsionar extorsionar me han dicho me llevaron 77 veces a un juzgado por difamación injuria que voy a difamar no difamar no difamando a nadie digo la verdad y si le digo en la cara como hay que decir al estado esta manga de soretes que se han adueñado del país un país divino como tenemos y lo han hecho mierda mierda lo han hecho y tenemos que soportar cada cosa no jodan se acuerdan lo que pasó en el consejo no lo han escuchado creo que lo tiene ramosito lo mato si se lo pido la señora aquella que que fue el consejo de ministros y el soberbio el soberbio el cínico de nuestro presidente de la república la ninguno la trató le dio una lección le terminó diciendo que tenía que ser agradecida en la vida esa lo tiene que la mujer no tenía para comer y se lo pasó por los huevos el presidente tabaré vázquez no le importó tres carajos le esperó le dejó decir las cosas después con su soberbia con su carita dijo de la madre diciéndole a la pobre mujer que no tenía para comer que decía que no tenía para comer en lugar de decir a ver el ministro a ver a arismén y servir para algo venía acá ayuda a esta señora que no tiene para comer darle una canasta aunque sea para que coman en la casa que tiene hijos chicos no no el soberbio la tenía que vencer a la señora y le tenía que dar lecciones de lo que hizo el frente amplio lo que hizo el frente amplio para que se cague de hambre la mujer ponga la ponga la que usted nos prometió que los que para los los más necesitados y vamos a pagar menos que lo que más podían y en realidad pagamos más o igual que ellos y otra cosa esa señora que dijo que ganamos la pensión de ocho mil o nueve pesos que salte de alegría yo cobro tres mil doscientos sesenta pesos y cuando me vienen los recibos de mil setecientos de uti y otro tanto de oce no se quisiera buscar un pedazo de carne o pagar los recibos eso a qué le parece que justo en un país de riqueza como ustedes lo llaman no hay mucha gente que cobra tres mil pesos como yo esa señora debe reírse de alegría debe saltar de alegría a mí no me alcanza la plata que cobro para pagar los recibos de uti y de oce no sé si comer o qué hacer es la pura verdad estoy diciendo señor presidente y a mí me duele eso me duele me duele mucho y permítame decirle yo tengo dos hijos que trabajan en tareas rurales en el campo y va a tener que salir a recorrer a distancia porque la gente trabaja con hambre mis hijos me cuentan ellos llevan mamá con que llevar para tomar mañana cuando salga a trabajar con un capinero salen al campo a trabajar y cuando llegan el mediodía el que no tropella la olla se queda sin comer y así si se quedó sin comer no le van a ir a cocinar porque se quedó sin comer porque la olla no alcanzó así sale para la noche que vuelve a la estancia de nuevo y es la pura verdad señor presidente lo que le estoy diciendo escuchen ahora lo que contesta el cínico de mierda de esto escucho seguramente sus hijos tienen una ley de trabajo de ocho horas pero que que no la tenían antes trabajaban de sol a sol y seguramente sus hijos tienen derecho a cobrar un salario vacacional que antes no lo cobraban tienen derecho a cobrar un aguinaldo y hoy tienen derecho porque antes tampoco lo tenían en el consejo de salarios a defender sus salarios o miento señora que va a ver qué abusador que abusador no la deja contestar habla habla arriba de ella comparemos comparemos lo que tenían antes a lo que tienen ahora la tiene mierda ahora a lo que menos tienen por ejemplo como a las trabajadoras que tiene que ver que mierda tiene que ver los trabajadores tenían que rurales vivir en el establecimiento le daban un no conozco el tema le daban un pedazo de capón un guiso un puchero como salario que vas a conocer vos que vas a conocer vos unos pesos y no tenían derecho a jubilarse porque no estaban registrados al golpe con ese que vas a comprender metete la mano en el bolsillo pero modestamente y siempre empiezo diciendo en cada pasión pública que tengo primero lo primero y lo primero es agradecer malas cosas se han desagradecido se dan cuenta se dan cuenta lo que es gracia Ramón usted es un genio usted es un genio otra vez le digo antes de hacer el programa yo no puedo creer usted escucha no voy a decir más nada porque estoy recaliente y bueno y uno se le va la boca se le va la lengua pero no puede ser lo que te sale del alma la mujer está muerta de hambre dice que está cobrando tres mil pesos y este le viene a reflejar en la cara que los hijos tienen salario vacacional que los hijos trabajan ocho horas cierto o no cierto señor pero por favor se cree vivo de verdad se cree vivo yo lo digo y me trae problemas pero lo voy a seguir diciendo yo creo que este hombre no pasa una pericia psiquiátrica no creo que la pase una pericia psiquiátrica bien hecha en el exterior en algún lado donde no tenga todo acomodado como lo tiene en Uruguay este hombre no puede seguir siendo el presidente de la República Oriental del Uruguay no lo puede seguir está totalmente gagá totalmente gagá tiene una soberbia encima que no se puede soportar que duele ya a esta altura duele la soberbia que tiene no podemos seguir así y bueno si los uruguayos queremos seguir siendo guampudos seguir siendo cornudos como hemos sido hasta ahora nos hemos callado la boca y vamos a votar como idiotas las listas sábanas que elaboran entre cuatro paredes y no sabemos ni a quién estamos votando háganlo 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 tranquilos somos todos hermanos somos amigos somos familiares todo lo que quieras yo no estoy de acuerdo y voy a pelear hasta mi último suspiro con esta cantidad de gente que se viene sumando al movimiento va hasta allá y que vamos a estar en la elección y que vamos a presentar una lista y vamos a tratar de que muchos de nosotros estén adentro al lado de ellos mirándole los ojos respirándole la nuca diciéndole en la cara que lo que se merece es que hay que decirle y votándole que no y fundamentando por qué no que no vamos a permitir más que siga el despilfarro mayúsculo que hay desde el parlamento uruguayo eso es lo mínimo que podemos hacer ver las personas valiosas honestas serias hombres mujeres jóvenes veteranos que metan para adelante que se hayan cansado y que tengan claro que hay que decir basta de una vez por todas y no podemos seguir revolcándonos en la mierda no podemos de ninguna manera que ocurran todas esas cosas no podemos seguir soportando que una señora como esta que está muerta de hambre que cobra 3000 pesos por mes tenga que soportar una lección de soberbia como la que le dio al presidente de la república en la cara en el público ante las cámaras de la televisión lo que sea no basta basta de subsidios basta de joda basta de acomodo basta de todo basta de poner a los familiares o los amigos y seguir dándole al estado un altísimo costo que es impagable han matado a los uruguayos nos han matado a todos los uruguayos solo un selecto grupo de iluminados que conforman una verdadera asociación para delinquir son los que reciben la plata en este país decimos basta o nos vamos al tacho hasta mañana hasta mañana